el más de gemas ya llegó a todos los reinos este fin de semana significa gastar gemas y en este vídeo os voy a dar mi recomendación en que hay que mirar para más gastarse esos gemillas y nada gente bienvenidos a este nuevo vídeo de papi citv donde os voy a dar una recomendación o mi opinión en que hay que fijarse primero para gastar esas gemas que valen bastante para ahorrar o sea son 25.000 cada día hay que gastarse así que tienes que tener las 50.000 preparadas para el siguiente kbk y hay que gastarse esas gemas con cabecilla bueno gente pues comienzo yo como lo hago yo siendo vip 18 a mí no me importa comprarme puntos vip así que número uno siendo vip 18 lo que hago yo es vamos aquí dentro de esta tiendita es yo me cojo compro los cofres de materiales que hay aquí dentro aquí ves comprado 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 y comprado eso es lo que hago yo yo compro eso los cofrecillos y luego al siguiente día o sea sería mañana pues voy a por los aceleradores que valen mucho también para las gerdas no si son de las durillas hay que tener aceleradores y eso es lo que hago yo siendo vip 18 o sea recomendación una si eres vip 18 cofres de materiales y luego aceleradores y si por si acaso que yo creo que no si te sobra algo puedes también no sé comprar una cabecita o comprar el gaming lo que compro algunas veces son las expansiones de 50 por ciento están por aquí abajo aquí esto también lo compro a veces bueno un poco ahí pero yo sería primero cofres de materiales segundo aceleradores y luego ya si te sobra algo que no es gran cosa lo metes donde quieras bueno eso es recomendación número uno vamos a la recomendación número 2 que es bastante importante y aquí hablamos si no estás en el vip 14 ya sabemos todo que el vip 14 pues ya te dan tres cabezas diarias muy importante para subir tus comandantes la diferencia es de vip 13 al 14 son una cabeza cada día por eso recomendación número 2 es subir al mínimo al mínimo 14 vip 14 y ahora que estáis hoy atrás habéis visto 943 suscriptores somos estás perdiendo el tren si no estás suscrito a este canal y la verdad que es muy 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 así que gente si no se ha suscrito darle al botencillo ahí abajo suscríbete a este canal que vamos a subir bastante contenido de rise of kingdom y algunas cosas más que estoy probando para ver si también funciona así que gente hay mucha gente que no está suscrita muchísimas dale al botoncito y bueno seguimos con recomendación número 3 y eso sería pues si tienes el vip 14 ya listo y te falta algo en el foro estatal el forestal ahí también le puede meter a esa gemelitas para subir de nivel para comprarte esos fragmentos creo que se llaman y si lo tienes pues muy bajito si no estás aún en el mínimo 16 tiene que estar en el 16 sí o sí pues ya ahí sabes dónde hay que meterlo sabes dónde hay que meterlo mételo en el foro estatal porque ahí también tiene que llegar al pues mínimo 16 y luego subiéndolo al 21 o al 23 la verdad que por mi parte nivel 25 no vale la pena lo puede subir poco a poco pero a mí no vale la pena porque tengo la principal nivel 25 tengo la secundaria nivel 21 y otra granja que sólo es para farmar bien en el 16 o 17 por ahí va y la verdad que no noto una gran diferencia si es verdad que los cofres aquí pues lo termino antes porque tengo ocho oportunidades al día de hacer estas cosas y aquí dentro y en las otras no creo que en el 21 son 6 o 7 bueno va por ahí pero termino este cofre lo termino antes eso es verdad que este cofre aquí lo termino antes teniendo la 25 pero los viajes aquí los viajes aquí no noto diferencia la verdad que no vale la pena de tener la 25 si vas poco a poco va bien así que bueno como dije si lo tienes al vip 18 mételo en cofres de materiales y en aceleradores si no estás en vip 14 mínimo mételo en los vip compra puntos de vip y si luego si tienes esas cosas foro estatal sube el foro estatal por lo menos al 21 o 23 que te va a ayudar pero 25 por mi opinión no vale la pena no sé la otra gente que también tiene el foro estatal a 25 lo que piensan ellos si lo tienes al 25 quiere unos comentarios para ayudar a la gente que no lo tenga si vale la pena o no yo por mi parte digo que no no vale la pena tener la 25 porque no se nota una diferencia muy grande al menos son los cofres lo tienes antes terminados y es todo así que gente no sé qué pensáis vosotros cómo pensáis recomendación buena sí o no escribirlo en ese comentario y abajo si te ha gustado este este videocito darle like comparte con tus amiguitos y no olvides de suscribiros a este canal que falta sin así así no falta nada sin falta para llegar a sus mil suscriptores si gente pasarlo bien un abrazo y adiós hasta el siguiente vídeo adiós gente